Hoy les voy a mostrar cómo tener un burro. Si no sabían, se puede obtener un burro con... Mira, con una misión secundaria, creo que se le puede llamar. Acá está. Ahí pueden ver un burro. Cabaña de Watson, al parecer una anciana al ver sola en el norte de Strawberry, rodeada de objetos de valor. Así que, vamos a robar objetos de valor y el burrito. A ver, vamos a hacer el viajecito. Y ve, eh... Próximamente voy a hacer un video de top... Top 6 misterios. Que le va a gustar mucho porque... Porque, sí. Bueno... Bueno, seguimos nuestro viaje. Que les contaba... Que voy a hacer un... Un... Un Pop 6 misterios. Va a haber... Va a haber un hombre gigante. Va a haber... Una secta... Como Epsilon de GTA V. Pero de acá... Un meteorito... De todo. Unos caníbales... Un hombre prisionero, vestido de niño... De todo. Un hombre que busca a su amigo llamado David. Nada más. Lo tiro nada más. Si quieren ver todo eso más al trasfondo... Miren... Miren el video que... El próximo video. Después de este. Bueno, a ver si llegamos. A ver... Que vamos a hacer. Bueno, gente. Le voy a pedir... Ya de mientras en el viaje... Que se suscriban. Compartan. Si quieren que traiga más cosas como esta. O misterios. O... Los animales legendarios también los voy a seguir trayendo. Pero esperenme todo a su tiempo. Nada, eso. Vamos a ver si llegamos. Creo llegar a 30 suscriptores. Es la meta. Es mi meta por ahora. Así que compartan todo, 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 todo. Compartan el aire, todo. Bueno, llegamos, gente. Justo a tiempo. A ver... Mira ahí en que está el burrito. Vamos a ver si podemos... No, bueno, no lo podemos sacar. Dejamos el caso acá. Primero hagamos el de la casa. Y después robamos el burrito. A ver. Vamos a buscar el cofre. Vamos a ver qué podemos encontrar. Bueno, cartuchos. Seguimos buscando gente. Nada más. Ok, vamos a ver en el sótano. En el sótano creo que había un rifle. Porque yo ya conozco esto. Un rifle, pero como... ¿Ves? Ahí está. Un rifle. Está bastante sucio. Pero aún así sirve. Vamos a ver el burrito. ¿Vendrán los hijos? ¿Nos hacemos una buena pelea? ¿Qué dicen? ¡El burro! Vamos a seguir el rastro del burrito. ¡Oh, Dios! Creo que primero tendría que haber robado el burrito. Dios, se nos escapó el burrito. Pero bueno. ¿Pero qué está pasando aquí? Hasta allá dobla. Bueno, no, no. Sigue por acá. Pero bueno. ¡Para, para, para! ¿Qué? ¡Dios! Para allá, para acá. ¡Ahí está la vieja! ¡Morid! ¡Venga, te va a quedar burrito! ¡Venga, este burrito! Y acá tenemos el burrito. Pero hay que agarrar el Thomas Wock. Vamos a saquearla. A ver qué tendrá la vieja esta. Y terminamos. Vamos a ir más parado en la carretera. Acá, por acá. Por este lugar. Acá se ve mejor. Y bueno, gente. Por acá terminamos el video. Con este burrito. Espero que les guste. Suscríbanse. Compartan. Así llegamos a los 30 suscriptores. Dale que estoy con los videos diarios. Digo. Así que, eso. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. 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 Chao.